Aparte de darle las gracias a Miguel Ángel, le dejo ya el... Bueno, pues, la primera parte de la presentación era, esto se acaba de hacer Rafa, presentarle un poco, ya comentaba lo del tema de Proxy, también estoy con Aconsa, asesoría de consultoría de SAO. Con ella no estoy trabajando directamente, sino que como empresa, como progresivo de consulta y por hacer una serie de servicios, porque, bueno, Aconsa, como tal, no daban los servicios de seguridad y lo que ha hecho es subcontratar entre otras empresas a Proxy, justamente aquí en Córdoba, somos otros socios, y somos de aquí desde 2006. Para todo el tema de seguridad, para impartir el tipo de IOS, el tipo de servicio, en el 2007-2008, cuando certifique como hacker ético, mucha gente le extraña mucho esa denominación de hacker ético, bueno, el tema hacker ético simplemente es un nombre que se le está dando, sobre todo, para designar a aquellos profesionales que nos dedicamos a lo que son prueba de instrucción, auditoría de seguridad, consultoría de seguridad, es lo que haría un hacker desde el punto de vista de defensa, de ataque, de defensa. Lo hice por la ECCONCY, que es una consultoría en IOS internacional, que se dedica a la certificación de seguridad. Creé también el blog de HackingÉtico.com, ya que me saqué la certificación de hacker ético, bueno, aproveché, y creé este blog, que lo quería usar, sobre todo, como un repositorio, ¿vale?, de una base de conocimiento, ¿no?, aquellas cositas que yo iba investigando, tenerla en algún sitio, me he tenido en algún sitio privado, una base de autonomía propia, entonces dije, bueno, pues, de forma humilde voy a crear este blog, y voy a compartir esos pequeños conocimientos que voy adquiriendo, y creéis a HackingÉtico.com. Que ahora, desde una integración que estamos llevando por parte de PROXY y ya CONSA, pues, va a ser del blog corporativo de la misma. CONSA no tenía el blog corporativo, y me dijimos, bueno, qué mejor que tener ya el HackingÉtico, que ya está creado, que ya está funcionando, tiene los visitantes más o menos fijos. Y, por último, también soy, capaz que si os interesa a vosotros, soy miembro de OWASP.com. El miembro de OWASP, cualquiera, lo que estamos aquí en la sala, puede ser, ¿vale? OWASP, ahora cuando vaya, lo vamos a ver, es un proyecto, es un proyecto abierto de seguridad web, aplicaciones web. Por lo tanto, esto os interesa mucho, y ahora vais a ver la cantidad de recursos y guías que pueden venir bien, en lo que va a ser vuestro día a día. Y luego, bueno, algunos datos de contacto, Twitter, compañía personal, como el del blog, y luego, pues, tenéis correo electrónico también, pues, si queréis contactar cualquier consulta que queréis hacer. Y, bueno, ya he dicho Rafa, que soy el tipo alumno, de aquí, lo del tema de HackerÉtico Certificado, viene de alguna forma también, viene obligado, porque, por desgracia, hoy en día, en lo que es la formación reglada, lo que es el tema de seguridad, y uno se imparte, por lo menos, bueno, aquí me lleve la mayoría de sorpresa, no se ve que José Ramón tenía una asignatura de seguridad, pero, en la universidad, el año pasado, fue allí en una charla de una asignatura de seguridad pre-agracional, ¿vale?, y estamos hablando de lo que era la técnica superior. Entonces, bueno, a nivel de reglada, pues, todavía creo que falta mucho del tema de seguridad. Yo lo que hice fue formarme, por mi cuenta, de formar autodidacta, y, para enfrentarlo con una certificación profesional, para poder dirigirle a la empresa y darle un servicio, más o menos, de calidad y una certificación, pues, hice lo del CPH, ¿vale? Bueno, ya centándonos en la provincia de hoy, ¿vale?, área de seguridad hay muchas, y cada vez más. Yo recuerdo cuando empecé, en los que nos dedicábamos al tema de seguridad informática, en ese momento nos distinguíamos a esta área, que ahora mismo yo estoy distinguiendo aquí, decíamos, me dedico a seguridad informática. La percusión informática, a día de hoy, ¿vale?, se concibe de otra forma. A día de hoy, y esto quizás sea una división muy genérica, tendríamos lo que es seguridad externa, simplemente es para cuando nosotros auditamos, ¿vale?, o realizamos un test de penetración a lo que es una empresa, a través de su red de comunicaciones. Seguridad interna, ¿vale?, donde nosotros, de forma interna, hacemos también lo que somos auditorías de seguridad, entre otras cosas, pues, se hace NAT, Network Access Control, que es para controlar quién se conecta, mediante la MAC, la interfaz. Ahora, si miran el dato, cada vez se utiliza más a la empresa, miran el dato, son, aparte del backup, y ya sabemos desde hace mucho tiempo que, gracias a Dios, la empresa va a ser un backup, pero hay una cosita, un concepto nuevo que se llama DLP, que es Data Wink Prevention, que es prevenir la fuga de información, ¿vale?, que ahora, en esta época, ahora que estamos de crisis, pues, se están dando muchos casos de fuga de información dentro de la empresa, o bien, por parte de atacantes, o bien, por empleados, personales, y, por último, y una más importante, la que a vosotros más os interesa, que es la parte de seguridad web, ¿vale?, que ahí es donde, para grabar alguna de las amenazas que a vosotros podáis encontrar, los típicos de SQL Injection, el XS, el FI, el FI, ahora vamos a ver todo. La pregunta que deberíamos hacernos, en este punto, es, si vosotros, si vosotros, en este punto, cuando desarrolláis algún tipo de aplicación, la aplicación web, si, a día de hoy, vosotros testeáis la seguridad de la misma, no sé si tenéis algún tipo de aplicación web en producción, no la tenéis, antes de pasar a la siguiente, quiero hacer un poquito, un sondeo rápido, si el tema de seguridad web, lo tenéis en cuenta, no tenéis en cuenta, si tenéis algún tipo de aplicación web en producción, o una página web, si tenéis por costumbre, de forma periódica, pasar de, a algún tipo de, de escáner, venga, ¿algo por, un test? Pues estamos con, con PHP, que ahora con, con, con el PDO, y todo eso sí, a, la de SQL Injection, obviamente, si, pero si no está preparada, no está preparada. O sea, ¿cómo hemos empezado a usarlo? Con PHP, no. Con PHP, ¿conoséis el PHP y DS? Aquí en Mario, o sea, es una cosita más, ¿conoséis lo que son, motores de vulnerabilidad de web, escáner de vulnerabilidad de web? ¿No? ¿Validación en el formulario de eso sí? Claro, la validación de un formulario, eso realmente es, una, es un pequeño porcentaje, de la, de la amenaza riesgo que puede tener tu aplicación web. Pero, por ejemplo, el tal, también, que yo os comento, el PHP y DS, o un escáner de vulnerabilidad, lo que debe ser, es un test completo de tu aplicación web, y aparte de, de probar, si puede saltarse algún captcha, en algún formulario tuyo, o puede meter, algún tipo de variable, eh, que esté mal formada, o que, dentro de algún tipo de consulta, y ver si tú sanitizas, la idea es que, en español no existe sanitizar, pero como adoptamos siempre mucho los términos de los sajones, y si sanitizarlo, es limpiar esas variables, para que no puedan colar, un, SQL Injection, o que es un, un XS, pero muchas, bueno, pues, eso es un poco lo que, lo que hemos contado, ¿vale? Me gustaría, bueno, me gustaría eso, me gustaría, después de esta, de esta ponencia, vosotros, psiquiátricos, trabajamos, cuatro estudios, eh, que lleváis, de desarrollo web, pero, me gustaría levantaros, esa, esa curiosidad, que yo creo que ya deberíais de tener, esa preocupación, por lo que es la seguridad, de esos proyectos, que vais a desarrollar, ¿vale? Y que ahora, vamos a ver, están en desarrollo, pero si Dios quiere, cuando pasa unos años, van a estar en producción, en empresas, y, la peor publicidad, que se os puede dar, es que la empresa, suja, algún tipo de información, a través de nuestra aplicación web, ¿vale? Una página web, eh, a través de ataques, de cualquier tipo, la echen abajo, y te caen pérdidas, porque hay una página online, etcétera. ¿Vale? Esto pasa, en cualquier momento, cualquier consulta que tengáis, queréis preguntarle, ¿vale? Me dais, a ver, preguntar, si tú leemos. Bueno, blindar mi entorno, bueno, vale, hasta ahí, más o menos, todos, nos gustaría, tener, esa posibilidad, de decir, vale, quiero blindar mi entorno, me dais, lo mismo, muy bien, pero, realmente, te quedan, que proteger, ¿vale? Yo creo que, lo que son amenazas, de SQLI, de XSS, de ese tipo de amenazas, yo creo que ya, más o menos, os suenan, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, a mí sí me gusta poner esta fotografía, porque es curioso, como cada vez que buscan hackers, en Google, en imágenes, siempre sale un tío con pasamontañas, ¿vale? Esto es una operación, y es que, no para amenazas, lleva a pasamontañas, y que tampoco, cuando hacemos nosotros, algún tipo de auditoría, tampoco hace falta llegar a pasamontañas, pues, o sea, que, tampoco, la imagen que se tiene hoy en día, de los hackers, creo que no tiene nada que ver, con la realidad, ¿vale? Aquellas personas, que vayan a intentar, atacar nuestra aplicación web, puedo asegurar que no es ningún tipo de acto con pasamontañas, sino puede ser, cosa mucho más sencilla, puede ser ataque dirigido, o puede ser, simplemente, por cuestión de azar, que hayan llegado, a través de una indexación de Google, que ahora os enseñaré una carta, cosas interesantes, o simplemente, bueno, han llegado a vuestra web, y quieren probar, quieren probar, así, tiene algún tipo de vulnerabilidad, o de seguridad. En muchas ocasiones, ni siquiera hay una persona, detrás, de esa herramienta, sino que son, herramientas, automatizadas, que la van lanzando, de forma programada, bueno, cuando testeando, la página web, le va llegando, por color electrónico, un informe, un reporte en PDF, con la vulnerabilidad, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los riesgos, y amenazas, de las cuales deberíamos nosotros, de los ejércitos, Por nosotros desarrollemos, una aplicación web. Bueno, por un lado, si nosotros, tenemos en mente, el tener, una metodología, de desarrollo, que apunte, hacia la seguridad, es decir, desde el minuto cero, desde que yo empiezo, a desarrollar, a desarrollar, perdón, una aplicación, yo ya, ese control, esa introducción, de datos, en un formulario, ¿vale? o esas, peticiones que yo recibo, por get, o por post, si yo, desde el minuto cero, ya empiezo, a limpiar esa variable, a no permitir, que se introduzcan, el ciclo menor, el ciclo mayor, lo que es la comilla, simple, si lo hago en el minuto cero, al final, al final voy a conseguir, que esa aplicación, ¿vale? no va a tener nunca, la seguridad 100%, pues yo digo, que la seguridad 100%, no existe, hablando informática, pero si vamos a tener un nivel, de seguridad, bastante óptimo, ¿vale? y hacerlo, durante el desarrollo, ¿vale? durante el ciclo de desarrollo, de la aplicación, va a ser, mucho menos costoso, si luego, una vez que está desarrollada, la aplicación, tenemos que, pasarle ahora, una revisión de seguridad, y tenemos que ahora, que empezar a limpiar maría, a ver cómo llegan las peticiones, etc. ¿vale? si hacemos eso, esta parte, de vulnerabilidad, casi que podríamos, entre comillas, olvidarnos de ella, ¿vale? si yo ya desarrollo, pensando, en que la variable, no se le puede inyectar, en la consulta SQL, si yo desarrollo, pensando, en que una variable, no voy a poder, meterle un código, con javascript, si yo ya desarrollo, pensando, en que mi servidor Apache, va a ser seguro, y no voy a permitir, el FI, el FI, e inclusión remota, de fichero, ¿vale? os suena, por ejemplo, el PHP command, es un, es un, un CNC, es un command control, que está hecho en PHP, y eso, aprovechando, algún tipo de vulnerabilidad, de LFI, o RFI, ¿vale? el atacante, es capaz de subir, en PHP, un CNC, que se llama, un CNC, que lo suben, ¿vale? y ejecutando ese PHP, lo que hacen, es tener, el control, la shell, del servidor, ¿vale? que se llama Apache, o el Jinx, o el Yske, que corresponde, ¿vale? entonces, esa parte, la podemos ir, premediando, ¿vale? y conforme estamos desarrollando, ya vamos aplicando, lo que hacemos, contramedida, ¿vale? y con eso, aparte de una realidad, nos podemos quitar, muchas leyes, ya he comentado algo, a nivel de Apache, ¿qué significa también, que estamos expuestos, a lo que son, inseguridad, a nivel de host, ¿vale? quizás esta parte, no, no impugna tanto a vosotros, pero la verdad que sí, de alguna forma, vosotros, deberíais de, eh, preocuparos, de que, ya que vosotros, habéis dedicado tiempo, a que vuestro desarrollo web, sea seguro, que esa aplicación, donde vaya a estar alojada, no tenga, un Apache 2.0, que tenga 50 vulnerabilidades, entonces no sirve de nada, entonces lo que es, el atacante, no va a entrar, por vuestro, por la vía de aplicativo, pero si va a entrar, a nivel de host, ¿vale? un Apache 2.0, me voy a una de las bases de datos, que hay de vulnerabilidad, y el plot de esa vulnerabilidad, ya puede tener, el desarrollo más seguro del mundo, y al final, estoy accediendo, a lo que hay sistema fichero, del servidor web, y con lo que se conlleva, puedo acceder a los distintos, host virtuales que hay. Luego también, gestión de sesiones, ¿vale? en PHP, lo que son las sesiones de PHP, que usáis, pues, últimamente también, ha entrado en el top 10 de riesgo, y cuando están bien formadas las sesiones, en PHP, se pueden aprovechar, hacer una ruptura de sesión, y hacer como si fuera un secuestro de sesión, ¿vale? y hacer como, si yo ya hubiese autentificado, lo que es la aplicación, normalmente cuando se hace una autentificación, un formulario, si el usuario con tres señas, es correcta, cuando, entiendo, que cuando creáis la variable de sesión, del PHP, y ponen, bueno, pues, en alguna forma, si no se gestiona bien estas sesiones, se pueden llegar a romper la sesión, y secuestrarla, entonces, pasar, llegar a un recurso web, a una URL, que solamente, se debería poder entrar, si hay una variable de sesión creada, que es porque ha pasado con éxito, el formulario del log, ¿vale? eso entendéis, ¿no? está ahí bien, ¿no? y por último, el tema de acceso a lo deseado, a nivel de, tampoco es posible tener, el desarrollo web más seguro del mundo, si luego, en mi panel de administración, utilizo contraseñas débiles, débiles, o, porque tengan pocos caracteres, o simplemente, porque, pueden ser susceptibles, a que sean contraseñas, que están metidas, dentro, de un diccionario, ¿vale? un diccionario, es que son, ficheros de XT, que pueden ocupar, incluso, mega, donde aparecen un montón, de combinaciones posibles, de usuarios y contraseñas, ¿vale? si vuestro formulario de autenticación, no tiene un método, por el cual, controle el número de intentos, ¿vale? se puede realizar, un ataque, de, por fuerza bruta, que vaya probando, se puede probando admin, bueno, con admin, pruebo, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta que, hasta que pueda entrar, ¿vale? si vosotros traes puestos, algún tipo de, un método de, que pueda detectar, si desde una IP, se han hecho, equi-acceso, en un tramo de, cinco minutos, ha dicho, más de tres intentos, pues se volvió a esa IP, durante el edificio, bueno, eso lo que suelen ser, lo que somos CMS, los blogs, tipo, blogs, por WordPress, por ejemplo, ya vienen con plugin, que permiten hacer todo eso, sería un poco, esa, adoptar, esa medida de seguridad, a nuestro propio, desarrollo, disconfiguración, eso es que, eso es permitir, lo que son las configuraciones, por defecto, ¿vale? eso, no es tanto, desde, de la parte de desarrollo de web, sería más, quizá, aquí hay una disabilidad, de, el host, y es, que, he echado un PHP, myadmin, y dejo, a lo mejor el usuario, un usuario por defecto, o instalado cualquier módulo, de Apache, y también lo dejo, con la configuración por defecto, o sea, todo ese tipo de configuraciones, que se van dejando, por defecto, al final es conocida, porque sabéis que, internet, que es una base de conocimiento, grandísima, y con que pongáis en Google, default, password, no sé qué, os va a salir, un montón de resultados, con el usuario, la contraseña por defecto, ¿vale? ¿Te podemos preguntar sobre una marcha? Sí, sí, claro, sí. Una preguntita, ellos, en PHP, están ahora viendo, un framework, para trabajar, en Symfony, el hecho de que estén trabajando, en un framework, y que, en teoría, este tipo de framework, controla la seguridad, y tal, les da más seguridad, en su aplicación, ¿qué experiencia tenemos? en un framework, normalmente nosotras, pensé que tenemos con ese tipo de, o bien lo que son framework, yo, cuando llego a framework, pongo el ejemplo, de los CMS, o sea, también encuentre siempre, un Junta, o un Wordpress, o un Drupal, o un Zope, lo mismo, todo eso siempre va a ser más seguro, de lo que nosotros hagan, siempre, y en el caso de los framework, igual, porque yo entiendo, que ese framework, cuando se crea un formulario, o cuando se crean variables, yo entiendo que, mundial, por naturaleza, intentará no permitir, que se metan ciertos caracteres extraños, porque no conozco Symfony, pero, yo entiendo que sí, que son más seguros, aún así, y tenemos casos, de los propios CMS, igual que Wordpress, que un Wordpress, que un la saca, cada X tiempo, saca actualizaciones de seguridad, porque han detectado, que tienen vulnerabilidades, lo mismo pasa con los framework, claro, los framework, también había que actualizarlos, no solamente, por aquellas mejoras que tengan, sino porque, de alguna forma, se ha detectado, que un script PHP, hecho con el framework Symfony, pues se sabe, que al crear un script, que tenga, de tal plantilla, pues tiene, la vulnerabilidad, bueno, por eso, independientemente, de que el desarrollo, sea propio, o sea basado, en un framework, o esté basado, incluso en un CMS, luego, la parte de, de la, de la auditoría web, que vosotros mismos, podéis hacer, siempre la vez, tendrá que hacer, o sea, pero igual, que sea un CMS, que sea un framework, o sea desarrollo propio, desde cero, luego siempre, yo haría, periódicamente, un test, de vulnerabilidad, sobre la aplicación web, posiblemente, si no se ha ido de framework, o de un CMS, posiblemente, vais a encontrar, menos vulnerabilidades, que si las hay, desde cero, pero no por nada, sino porque, detrás de WordPress, o detrás de Symfony, hay una comunidad, de no sé cuántos desarrolladores, y seguro que, más de aún, se le ha ocurrido, limpiar la variable, o poder controlar, cómo se introduce datos, en un foro frágil, ¿sale? no significa, yo digo, yo tengo, mi blog, de hacking ético, es WordPress, yo tengo siempre, los intentos, de la actualización, la última versión, porque sé que, hoy sale una vulnerabilidad, de WordPress, y mañana, al pasado, el texto publicaba en Google, es un friki, ya que ha puesto, se puede entrar a WordPress, tal, se puede entrar por aquí, si ponéis en la URL, cambiáis, este parámetro, por este, da un error, y os sale la carpeta, antes de que, bueno, eso hay que estar siempre, actualizándose, eso es, bueno, ahora sé, de qué proteger, mi aplicación web, pero, puedo seguir, con una metodología, es decir, todo esto que yo estoy contando, que estoy soltando, muchos conceptos, lo suyo sería, que eso, estuviera reflejado, en algún sitio, ¿no? y que se pudiera seguir, una metodología, pues bien, la suerte de que existe, esa metodología, existe un proyecto, que se llama, OWA, ¿vale? que es un proyecto, a este libro, si hay algún grupo, es una metodología, que está precisamente, orientado, a que os sirva, de guía, para lo que es, un desarrollo seguro, de aplicaciones web, ¿vale? cuenta con un repositorio, bastante amplio, de lo que son, recursos, gratuitos, dentro de esos recursos, tenéis, documentos, que son, las guías, o son manuales, o tutoriales, pero también tenéis, luego son herramientas, herramientas, son software libre, que podéis usar, para, testear y auditar, vuestro desarrollo, ¿vale? incluso, tienen herramientas, creo que es, PHP IDS, y el, Mod Security, ahora vamos a recorrer, todos los dos, el PHP IDS, es un, un sistema, de detección de intrusos, pero para código PHP, ¿vale? imaginaros, que vosotros desarrolléis, un código PHP, que es, vulnerable, a SQL Injection, ¿vale? pues bien, PHP IDS, es un pequeño, módulo, que si instala, en el servidor, se puede instalar, se puede configurar, solamente, para aquellos, V-hosts, que vos queráis, una directiva, que se desactiva, y lo que hace, es que, es, una fase previa, de inspección, del tráfico, HTTP, que llega, a nuestra web, es decir, antes de, mandarlo directamente, al dominio, en concreto, lo que hace el PHP IDS, es, verificar, inspeccionar, ese tráfico, ¿vale? a nivel de capa 7, desde el PHP, y ver, si viene algún tipo, de consulta extraña, si viene algún tipo, de SQL Injection, que yo dentro de la web, de la web, de la web, o con post, también, ¿vale? y lo detecta, y lo para, que lo inspecciona, y el tráfico es legítimo, ya pasa, a vuestra mano, aplicación, ¿vale? eso es, que se llama, PHP IDS, y es un recurso, que podéis portar, en todos, como eso, hay herramientas, tanto de testeo, como de defensa, para, si viene librería, en PHP, ya desarrollar, que vosotros podéis usar, son funciones, que entre otras cosas, lo que hacen es, sanitizar variables, ¿vale? si, antes de vosotros, esa variable, que recogéis, de un formulario, antes de compararla, directamente, en la query, SQL, le podéis pasar, una función, que lo que hace es, sanitizar, le llaman, esa variable, esos recursos, que ya vienen, son funciones, que ya vienen, de librería, de nuevo, y luego, una cosa también, muy interesante, es, que ellos, todos, salgan, un top 10, un top 10, de lo que son, los riesgos, más común, que no vengan, ¿vale? esto no se ve, no se ve muy bien, que es una captura de pantalla, esto es un documento, yo tengo traducido, el top 10, de OOS, viene en inglés, pero bueno, yo la parte del top 10, lo tengo traducido aquí, esto es un documento, yo la puedo enviar, se volvió a la paz, al Jaime, yo lo voy a hacer, llegar a mi PDF, aquí lo que, lo que hay, son, desde, la más, desde el riesgo, la amenaza, más usada, hasta, la que está ahora mismo, en la acusión número 10, obtenéis, desde lo que son, inyecciones, que son las amenazas, más, los riesgos, más, más importante, y más crítico, que podéis sufrir, en vuestra aplicación, no solamente, a través de SQL, hay también, otro tipo de, de inyecciones, que son a través, de, de comando, ¿vale?, el comando inyección, es que, imaginad que vosotros, por alguna razón, utilicéis el comando system, de THP, y os sabéis que podéis usar, para ejecutar el sistema, comando, bueno, pues, ese comando system, puede ser, usado, de forma fraudulenta, para no ejecutar, el, el comando que vosotros queráis, ¿no?, para que ejecuten, un comando remoto, de FTP, o levante, un netcat, ¿sabéis el netcat, lo que es?, para mí impuesto, para mí impuesto, en el servidor, para que luego, nosotros, para remontar, con esto, la segunda sería, el, el XSS, siempre, SQL Invection, y XSS, son, lo más importante, ya llevan, varios años, siendo siempre, en el top, todo en general, ¿vale?, el XSS, el tag, código, java, y arbitrario, es vuestra, solicitación web, predial de adjudicación y gestión de sesiones, ¿vale?, eso es, porque, el ejemplo es más fácil, imaginarlo, vosotros, como hemos dicho antes, tenéis un formulario, de, de, el log in, y que, la variable de sesión, solamente se crea, cuando, ese, ese log in, ese paso, son correctos, entonces, se supone, que hay, url, hay recursos web, a lo que no se debe de llegar, el THP, a lo que no se debe de llegar, porque no tiene, la variable de sesión creada, ¿vale?, bueno, pues, el, el no gestionar bien las sesiones, puede ser, que aquella web, de que vosotros creíais, que es protegida por sesión, no la tenéis, porque no se la comprobación, de que esa variable, exista o no exista, ¿vale?, y mediante lo que, una técnica, que se llama, spying o crowning, lo que hacen es, buscar, todos los, los PHP, todos los OSP, o sea, todas las URLs, de un dominionador, yo no se por ahí, puedo detectar, PHP, que por navegación, yo no llego, pero si me detecta, que hay, un admin.php, a lo mejor no hay el de domain, yo pruebo, por admin.php, y si me hay una gestión de sesión, que esté bien cubierta, me va a permitir entrar a un panel de administración, que no debería de ser accesible, ¿no entendéis, no?, eso es bien. referencia directa y segura a objetos, eso es parecido también, a lo que acabo de comentar, es que hagáis referencia a, a URL, que no deberían ser accesibles, o deberían ser accesibles, a través de, de algún tipo de, de sesión, bueno, aquí tenéis, yo tengo el top 10, hay de, de escritografía insegura, porque se utiliza a lo mejor, en vez de utilizarse un, no sé, 512, o 514, a nivel de clave, privada, no se utiliza a lo mejor, para terminar antes, más 121, no sé yo, ¿no? acceso a URL que no se exige, que eso va hoy en día, con Apache, con HD access, 7 passports, podéis controlar todo esto, y suficiente, protección suficiente, la capa de transporte, esto ya es más a nivel de, incendiar nivel de comunicación, ¿vale? y luego, la dirección y la dirección, esto puede cambiar, todo lo que hay actualmente, a lo mejor año que viene, ha salido una amenaza nueva, y se coloca en el top 5, esto va a ir cambiando, pero esto sería, interesante que este, este informe, lo tuvierais siempre presente, y aunque, no tengáis que estar, testeando los 10 puntos, en vuestro desarrollo web, por lo menos, aquellos 3, que son los más usados, o los dos más usados, por lo menos, si los tengáis que encuentras, porque es por donde, os pueden venir, los ataques, ¿te ha preguntado esto? o no, si, yo tengo una pregunta, el tema de los maestros, ¿cuál es el dato de los ficheros, o algo que hay en la página de la aplicación? ¿eso suele usar, para recobrar la información? se suele usar, porque, sobre todo, porque muchas veces, ahí vienen datos, del usuario que ha creado, del nuevo usuario que ha creado, del sistema, y el software, que se ha utilizado para ello, ¿vale? y luego también, muchas veces, se descubren rutas, o sea, c2 puntos, barra dos cumes en service, barra dos usuarios, o incluso, si hay una ruta de red, también aparece, eso se utiliza, porque, si yo tengo, tened en cuenta, que los blancos, cuando se definen un blanco, de un ataque, ¿vale? no es solamente decir, voy a intentar entrar a su web, sino, voy a intentar, de los recursos que tienen, tienen un servidor de correo, tienen un servidor, etc, tienen un servidor de comunicación, y tienen un web, voy a intentar entrar, por alguno de los sitios, a lo mejor, si por vía web, no puedo, de saludero seguro, porque tiene puesto, un web, a lo mejor, el file web, la aplicación de web, tiene instalado, o sea, toda seguridad, pero a lo mejor, si puedo entrar, mandándole un correo, electrónico, a un usuario, que yo he detectado, por metadatos, ¿entendéis? o sea, hay un script, en Soledin, que se llama, el de harvester, que lo que hace, es que le paséis un dominio, y hace búsqueda, en Google, en Bing, en Excel, en Sionas, y lo que hace, es buscar, y desean, el de correo, de ese dominio, ¿vale? y me encuentra, por ejemplo, 10 correos electrónicos, ¿vale? pues ahora, con Soledin, el correo electrónico, lo que hago es, verificar, si alguno de los usuarios, que más ha aparecido, como creador, de un documento, ha trabajado con el catadatos, existe ese correo, ¿vale? puede haber sido, un usuario real, ¿qué es lo que hago? pues intento mandar, esto ya es, a probar suerte, creo, en un servidor web, creo, una página maliciosa, que tenga un URL, un play maliciosa, un Java escribió algo, un Java, ahora está muy recientro, el tema de Java, cuando crea, un enlace, con un Java, vulnerable, un Java 7, su último update, en el 13, es vulnerable, ahora tenemos, el blog de la 5.0, un ejemplo, de cómo comprometamos, una máquina de Windows 8, con Java 7, con el update 13, y lo comprometamos, somos capaces de explotarlo, y eso es, mandándole, donde la tía, el pincel de la dirección del correo, que aparecen, le mandan un correo, y a probar suerte, si uno, de los empleados, pincha, en ese, ese plazo, si tiene, si lo único que tenemos, conseguir, es que pinchen el plazo, que, por experiencia, lo digo, de la gente, cuando estáis aquí, pues ya si pensáis más, y, bueno, quizá puede caer, en la cuenta, de que, oye, me está cambiando el correo, un telemitente, que no conozco, no voy a pinchar aquí, pero os digo que, en la realidad, en la empresa, en la entrada, es que hay poca, concienciación, y poca sensibilización, ese tipo de cosas, y la gente pincha, entonces, si te pones, un día de vídeo, que es, el meteorito de, un jugo, y es un patrón, lo pichas, porque se lo creen, y también, que van a hablar, y no lo he encontrado, para ayudar a las que, muchas veces, hay muchas otras pruebas, cuando se ha ido a leer el web, con phishing, o con cualquier tipo de web, es religiosa, y se ve, se ve como llega, o sea, no pincha, no enlaces, porque se ve, con el lado del servidor, está moviendo como realmente, está pinchando, y si aquí, en vez de poner, un documento de ron, un documento de ron, un frame, con el exploit de java, todas las que han pinchado, hubiesen caído, se hubiesen prometido, o sea, el tema del meta-datos, es importante, la información importante, que se pueda aprovechar. Otra pregunta, ¿te la hago lo que voy a decir? Claro, ¿verdad? En el tema de la cupi, sí, no sé si es tan mal récord, o si un failover, que pueda meterte, y si, sería más seguro, mantén tu dato, cada vez, en una sesión, o guardarlo en la cupi. Yo creo que son cosas diferentes, el keylover, lo que debería duchar, la defensa del keylover, realmente, es tener tu sistema, actualizado, a nivel de sistema, o sea, me refiero a la sesión, en el parche de Windows, y a lo que usas, y también, a nivel de tu, de tu animal, lo que tengas, que es muy importante, porque, el hecho de que tu pongas un keylover, yo creo que, cojas datos de cookie, quizá lo que menos, te debe de importar ahí, porque es que te puede comer, los tipos de cosas, te puede comer el ping del banco, te puede comer, otro tipo de, entonces, son amenazas, distintas, que tienes que defender, por distintas vías. Pero si sigue en un saludo, ¿el tema de la cookie? No de la okaylogger. Sí. Sí. Ya no como tal, o sea, a ver, la okaylogger, ya no es, tema inexputable, como antes, me acuerdo que, hacían un beat, de la extensión, cogían una foto, y cogían un beat, del keylover, y le mandaban, un fichero, una extensión de fotografía, y era, un tab, era un tutorial, y era el keylover. Hoy en día, es mucho más sofisticado. Hoy en día, lo que se hace, a través de una, aprovechando un exploit, una vulnerabilidad, se explota esa vulnerabilidad, Java 7, ¿vale? Yo creo que funciona el predio de Java 7. Pero en Java 7, tiene una vulnerabilidad, hay un exploit, que mediante el exploit, el pack track, todas las herramientas que hay, tú lanzas el exploit, contra esa vulnerabilidad, y si es capaz de, de vulnerarlo, de comprometerlo, lo que hace es que, una vulnerabilidad, lo que te permite, es saltar una dirección de memoria a otra, y lo que aquí se ejecutaba, X, para yo puedo saltar, a esta dirección de memoria, y lo que hace, en esa dirección de memoria, es inyectar un DLL, un fichero DLL, de abrir toda la librería, de abrir toda la librería, y ahí, entre otras cosas, entre muchísimas funciones, va un Keylog, para esta parte del Keyloger, va una herramienta, que te permite capturar, una descripción, de tu, de tu, de tu editorio, si tienes que para la web, de levantártela, de, bueno, ya lo que, lo que quieras, es de la foto, un posito, si, si, se viene, 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 después de explicar, todas las amenazas que hay, cuando realmente, en este punto, de hoy, hay, por lo menos, preocupado, es decir, vale, tengo un montón de amenazas, y riesgos, y ahora, ¿qué hago? ¿vale? Entro en el modo paranoia, y empiezo a cortar, en URL, y en el mismo, intran, y va a separar a la foto, simplemente, lo que, tenéis que saber, es lo que hay, ¿vale? Y que es perídico, que no son, en particular, de Madrid, que se ve, Si lo que estoy viendo aquí, de amenazas y riesgos, son reales, y que, por desgracia, hoy en día, no hace falta tener, unos conocimientos, súper avanzados, para poder, utilizarlo, sino que, hay muchísimas herramientas, automatizadas, que son capaces, de, cualquiera, simplemente, metiendo el dominio, ejecutándolo, y automáticamente, las distintas cosas, que tienen que hacer, e intentarlo, hacer ataque, por si, si puede, echarlo bajo la página, o puede hacer, a la base de datos, vale, ¿Cuáles son las soluciones, y contramedidas, que podemos, algo que hemos visto antes, que es lo que podíamos ir, realmente, aplicando, vale, por un lado, para el tema, de vulnerabilidades, la solución, y la contramedida, más efectiva, es lo que he comentado antes, o sea, aprovechar de que, cuando vaya a desarrollar, un proyecto nuevo, hacedlo ya pensando, desde el prisma de la seguridad, eso va a evitar, que muchas de las vulnerabilidades, afecten, a vuestra aplicación, vale, y luego, muy importante también, el tema de, realizar escaneos, periódicamente, a vuestra aplicación, vale, si tiene herramientas, muchas, para poder realizar, una serie de referencias, que podéis usar, y que van a pasar automáticamente, lo que son el test de vulnerabilidades, o a dar un reporte, y lo podéis incluso, programar, para que lo haga, todas las semanas, o una vez al mes, que os voy a enviar, el control electrónico, el reporte de seguridad, vale, a nivel de, de inseguridad, a nivel de host, pues, al tratarse, como un servidor, pues, simplemente, que el software, esté actualizado, que la patch, no sea muy antiguo, que, todo lo que utilices, aquí es software, actual, propio, del servidor web, del PHP, del MySQL, para que esté todo actualizado, igualmente, escanearlo periódicamente, esto, aquí tenéis, dos posibilidades, de que, que el servidor web, sea propio, sea uno dedicado, y solamente tengáis, vuestra página web, o vuestras páginas web, o, que sea compartido, que tenga, juegos compartidos, si es el caso, de que tenéis juegos compartidos, hay una, una herramienta, que es un escane de vulnerabilidades, a nivel de servidor web, que se llama Nicto, ¿vale? cuando paso una referencia, ¿qué ocurre? Nicto, lo que hace es, escanear vulnerabilidades, en el servidor web, si el servidor web, es vuestro, porque hay dedicado, no hay problema, el problema viene cuando, el servidor web, no es vuestro, o sea, solamente tenéis, un V2 contratado, y ya está, no podéis estar escaneando, las debilidades, de un servidor que no es, no es vuestro, aquí a nivel, interno, se evitó que, que os equipa, el desarrollo, o cualquier otro, que tenga, en la construcción, que lo que sea vuestro, le podéis pasar el Nicto, y el Nicto, es un escane de vulnerabilidades, pero, vale, el Apache, es Apache 2.4, pero ojo, el 2.4, según, mi base de datos de vulnerabilidades, es vulnerabilidades, esto y esto, vale, el MySQL, pues, esta versión, y según, mi base de datos de vulnerabilidades, es vulnerabilidades, y así, con todo el software. A nivel de dirección de sesiones, pues, simplemente, aquí hacer una revisión periódica, y vosotros, hacer pruebas manuales, pero, realmente, aquellas URLs, que supuestamente son protegidas, después, o sea, lo que haya una sesión iniciada, realmente, no sean asesibles, vale, y, a nivel de acceso, no deseado, pues, vuestro desarrollo, de vuestra aplicación, de alguna forma, tenéis que obligar a los clientes, o a los usuarios de los mismos, que dan con las señas que usen, vale, que sean las señas fuertes, o vosotros mismos, obligarles, es decir, cuando se vaya a realizar un usuario nuevo, obligarles, que tiene que llevar el mínimo, ocho caracteres, el mínimo tiene que haber, una letra matrícula, otra letra minúscula, y un carácter especial, a suelo, evitar la confinación por defecto, vale, no se ve que el mínimo viene, con un usuario admin, con un diseño admin, o parecido, intenta evitarlo, y luego, una cosa muy interesante también, es, limitar el acceso a los, a los paneles de administración, vale, hoy, hoy en día, cada vez más, al usuario final, al cliente final, se le permite que sea, él, el que de alguna forma, administre los contenidos, de la, de su aplicación, que para eso es suya, o como el ejemplo de un, de un, de FMS, de Joomla, o de Wordpress, eh, voy a poner un ejemplo, que va a pasar un único, en el tema de, de hacking ético, llevo, pues, unos meses, en otras, cuatro meses, que me están empezando a llegar, muchísimas visitas a Sudamérica, pues si no lo sabéis, Sudamérica, Colombia y México, son una de las cunas, de, de hacking, por lo menos, del mundo latinoamericano, y, si tienen muchas visitas allí, muchas visitas, que son legítimas, que vienen a leer, mi blog, y otros, pues, que vienen a leer, que vienen a intentar entrar al blog, no es un Wordpress, si habéis usado Wordpress, sabéis, que, la URL para entrar, la página de administración de Wordpress, es esta, y es la que hay, no hay más, vale, yo recibía, todos los días, a las cuatro, no estaba a izquierda, porque cuando veía el correo, veía siempre, a las cuatro o cinco de la mañana, un plugin que tengo de seguridad, que se llama, WP Security, para Wordpress, me enviaba siempre un reporte, de que, siempre, todos los días, había dos o tres intentos, desde direcciones IP, de estos países, de México, de Colombia, uno de Guatemala, también, y es así, de intentos de acceso, pero de fuerza brutal, vale, es decir, como saben, que es, wp-login.whp, pues, empezaban a intentar, con usuarios, con resenios, ya cansado de esto, y decían, es que no puedo hacer nada, después uno no me va a poner a bloquear IP manualmente, he cansado de esto, y lo que hice es, si pensáis por lógica vosotros, a administrar el panel, de vuestro blog, a que hora lo voy a hacer, lo voy a hacer a las 4 de la mañana, o a las 5 de la mañana, yo no, por lo menos, la que hubo muy tarde a una voz, porque una noche, se me ocurrió, y lo voy a hablar a las 10, a las 11 de la noche, pero bueno, son casos sesionales, que os quiero decir con esto, que existen métodos, gracias a dios, por ejemplo, a través del fichero, el htaccess, que tenéis de apache, le podéis meter, un par de reglitas, vale, con el autoinvice, eso lo he visto a ellos, no sé que ni, o sea, olvidan a Pache, no, la gente de segundo de Asir, en servicios de la red, si lo habéis visto, verdad? En Asir, Julio? En Asir seguro, lo habéis tenido que ver. Y los otros, habéis visto a Pache con Mari Carmen, no? Sí. Seguridad. 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 Hablando de reglas, de señora Pache, y yo. La seguridad. Nosotros, hemos visto que la gente, un poco, poco. hay un módulo, hay un módulo, hay un módulo, hay un módulo, hay un módulo que se llama, el, mod, que es la estructura de, de, de reglas, del propio Apache, pero, dentro del htaccess, nosotros podemos, simplemente, cuando arregla, decir, en que horario, permití la conexión, a una url, en concreto. O, a la hora que no permití la conexión, es igual. Vale? Que es lo que he hecho yo, he puesto que, desde las, 1 de la mañana, hasta las 8 de la mañana, vale? No permito el acceso, a, barra, www.login.php. Si a las 4 de la mañana, alguien intenta entrar, a esa url, le da un for video, vale? Un prohibido, un 4x3, que es lo que yo quería. O sea, es por, por lo mica, simplemente. Yo no voy a entrar a las 4 o 5 de la mañana, a administrar, el panel, para que lo voy a tener, imponible a esa hora. Pues fijaros, que si no es, normalmente con dos reglas, htaccess, lo podéis poner, y es muy sencillo, a ver si queréis mi corrector seguidor, le enseño las, las dos líneas, que de forma muy sencilla, de, de evitar eso. De que, de que, por fuerza bruta, puedan entrar. pues eso era lo del tema de limitar los paneles. Igual que, que para Wordpress, lo podéis hacer también para vuestro, desarrollo, o sea, por ejemplo, a vuestra propia aplicación web, si tenéis, un panel, que es de administración, para tener control de la aplicación, pues igualmente, si vosotros sabéis, o vosotros, o vuestro cliente, no va a entrar ahora, extraña, a administrarlo, le podéis poner reglas, htaccess, para que no pueda entrar nadie a hacerlo. ¿Vale? ¿Vale? Pues voy mal allá, hoy en día, a un cliente, imaginaos vosotros, le desarrolláis, una aplicación web, a un cliente, a una empresa, es muy raro, pero muy raro, que esa empresa, no tenga una dirección IP, estática, contratada. ¿Vale? Podría ser, de que, a cierta URL, por ejemplo, al panel de administración, solamente, se puede acceder, desde ese IP. ¿Vale? No se puede acceder, desde cualquier, otra IP. Y de bueno, si el jefe, el gerente, quiere entrar, cuando esté, de vacaciones, torremolinos, allí va a tener, un 3G, un pincho 3G, y claro, ahí no tiene, IP estática, ni IP dinámica. Vale, pero gracias a Dios, hoy, las empresas, todas, trabajan con WMS, trabajan con Canaveral Seguro, pues se puede decir, que se acceda a la aplicación web, a través de la IP, estática, o a través de una IP, privada de la WMS. Fijaos que, son pequeños detalles, pero son cositas, que puede ir, siempre sumando, y hacer, el tema de, los niveles de seguridad, o sea, bueno, lo que hemos estado, es un poco más o menos, acción. En fin, ser puntuales, a la vuelta del recreo, ¿vale? Porque, al final, bueno, hemos quedado en este punto, después de ver, toda la, la amenaza, y, y los diez, dos, a los que, podemos estar expuestos, por el desarrollo web, que hemos quedado, en este punto, que era, creo que también, esta pregunta, os la haréis, supongo, que es, bueno, y realmente, quien va a querer atacar, mi web, o quien puede tener, mi, mi aplicación web, que pueda ser de internet, para que, la puedas arreglar, eh, como he dicho, la mayoría de las veces, se trata, de suerte, simplemente, por la suerte, por aquí, simplemente, bueno, a través de una, búsqueda, en google, pues, buscando algún tipo, de tecnología web, se llega, a, simplemente, por eso, ya sabéis que, google, tiene comandos, que permiten, que, aparte de que, las búsquedas, sean mucho más efectivas, hay muchos comandos, que se utilizan, como técnica, de, google hacking, google hacking, es utilizar, comandos, tipo site, file tippen, url, twitter, todos esos comandos, usarlos, para, buscar, webs, que tengan, una tecnología, en concreta, o webs, que tengan, un CMS, en concreto, etc. Entonces, tenemos, esa posibilidad, o, peor de los casos, y en el caso, menos común, que sea, un APT, un APT, es un ataque, dirigido, avanzado, ya que, bueno, directamente, por alguna razón, nuestra, aplicación web, nuestra página web, es, objetivo, de, de, un atacante, de un grupo atacante, o incluso, de, incluso, la mafia organizada, su página web, tiene muchísimo gráfico, al final, eso, redunda, en tema económico, y se entienda un time, una web, sea competencia, de otra, existe, detrás de eso, hay, un, un underground, muy, muy fuerte, y hay muchas mafias, y muchos zorros, en el subsuelo, que llaman, donde se, se vende, se vende herramientas, se vende script, automatizado, son capaces, de, hacer, hacer, una denigación, de servicio, vale, y eso ya son, porque la, son la APT, y ahí, si es verdad que, ahí tenemos, si es verdad que, estamos, estamos expuestos, a que bueno, hacer un ataque dirigido, a no ser, que nosotros tengamos, hayamos tenido, en cuenta, todas esas, contramedidas, que hemos estado viendo antes, pues, vamos a tener, difícil, el que no nos pueda, eh, atacar la, la web. el, el caso es que, el Google Hacking, en, en un entorno real, puedo asegurar que, no, no solamente Google Hacking, sino Google Hacking, Bing Hacking, o el Shodan, que es otro buscador que hay de recursos, son, herramientas que se usan, o sea, hay una primera fase, que cualquier atacante, que ya sea por APT, o sea, por, mala suerte, que ha llegado a vuestra web, eh, va a usar, va a usar ese tipo de técnica, para, buscar, tecnologías que se usan en vuestra web, eh, url, que no se publican, pero que mediante técnicas, de, de spidering, o de crowding, pueden sacar, vale, a buscar, donde hay, archivos, hay mucho dominio, podéis, bueno, podéis sorprender, de la cantidad de dominio, de la cantidad de dominio, que guardan, en su alojamiento web, guardan, ficheros de configuración, antiguos, cualquier tipo de software, que hayan instalado, nosotros, nosotros, en el 2D, de hacking ético, tenemos, un, un artículo, de, de, de Google Hacking, que es, buscando, centralita, asterix, vale, a través de, de, free pbx, valvísimo, una, una búsqueda, y lo que hacíamos era buscar, paneles de administración, del free pbx, y el free pbx, es, un panel de administración web, que lo que hace es controlar, una centralita, boi b, de asterix, bueno pues, como a través de Google, haciendo búsquedas, muy concretas, llegábamos, al panel de administración, free pbx, pero no solo eso, sino que, en alguna de las instalaciones, se dejaba, un fichero de, un fichero log, de registro, donde, pero decía, lo que era el usuario, de otra silla, que se había introducido, que se había introducido, eso, es un, volviendo al tema, del miss configuration, que no se, no se tiene en cuenta, en el que se queda, una configuración, por defecto, o se quedan, rastros de la instalación, sabéis que, por el file tipe, vosotros, en vuestro dominio, podéis buscar, si, en vuestro dominio, hay, páginas web, que sean de extensión, txt, que son, de extensión, .back, cualquier tipo de fichero, o .inc, que son, muchos desarrolladores, utilizan, .inc, para que sea, el include, de, la transformación, a la finalidad, ¿vale? Bueno, pues, el .all, eso, pero así, puede encontrar el dominio, igualmente, el .all, son, son ficheros antiguos, de configuraciones, anteriores, y muchas veces, tendréis llevar, la mano en la cabeza, de ver, como en un txt, abrirse un suelo, con reseña, del, del panel de dominio, o de... un txt. Eh, me preguntaste, eh, eso se ha, eso para, eso no se puede, que eso no se indese, el educador, si, con el, el robot, el robot, el robot, y los, los indexas, el problema, el robot, el x, por un lado atacante y nosotros lo que hacemos auditoría web lo usamos precisamente para ver que es lo que quiere ocultar el dominio, es un arma de doble filo, por un lado tu como administrador de la web haces muy bien es decir que google o que los buscadores no indexen barra lo que sea pero por otro lado a mí ya me ha ahorrado el paso de hacer un crowding o un spider y buscando url que sean posibles de admin, de password lo primero que haga es el robot.txt además de quizá una opción u otra aparte de que no lo indexen también a través de lo que hemos visto antes de los ficheros de apache el htaccess también pueden controlar el acceso pero claro ten en cuenta que al decirme no hay indexes yo me voy al robot.txt y ya veo que tiene barra admin va a ser lo primero que voy a intentar atacar voy a usar cierta herramienta y voy a intentar arreglar si por fuerza bruta voy a coger un diccionario de palabras que tengo lo primero que voy a hacer es poner barra admin lo primero que voy a ver es lo que hace muchas veces si no pones barra admin y no te habéis configurado el servidor web lo que te hace es un patch disclosures, un patch disclosures es que te muestra el arroz de carpeta de ese directorio, todo eso si en la directiva oportuna de apache se le ha puesto que no haga un follow, que no indexe, ¿sabéis a esa directiva cómo va? hay una directiva que tú le puedes decir a apache si permite o no permite es parecido al tema de la indexación de buscadoras pero en este caso que muestre el contenido de cierta carpeta si tú vales barra admin y ahí no hay un index.html esperado o un index.html esperado él con naturaleza en salida web te va a responder con el contenido de esa carpeta bueno, salvo que tú en directiva de apache le digas que no haga eso entonces, aparte de lo que ya hemos comentado, el que hace tiempo es decir ya lo que hay un indexe también a través de la regla sencilla de htaccess, podría decirle directamente que no se accede a esta url salvo que sea o a una hora en concreto, o sea una franja horaria en concreta o desde una IP en concreto si tú le dices mira, desde una mañana hasta las ocho de la mañana aquí no va a entrar nadie más a un indexar que esto, por ejemplo para eso se puede entrar, pero es que no solo eso, sino que digo que solamente se puede entrar desde esta IP o bien porque esa IP pública estática no, bueno, me inspiría a la puerta de robots y la red de htc si, si, no, porque uno lo que hace es que Google o Bing o el trabajador no te indexa esos recursos y otro, pues si hace eso, el problema es que el atacante te lo va a mirar lo digo yo porque yo es lo primero que hago, o sea yo cuando voy a una página web, lo primero que hago es poner la botte del disque pues bien, si cuando tú quieras ocultar algo, algo tendrás, ¿correcto? entonces, a ese, como tú no tienes otra forma de desaplicarle ese privilegio a buscadores de dividirse en un recurso, no tiene otra forma de hacerlo, pues bueno, ya que van a saber que está ese recurso controlado, ¿vale? con una medida de acceso, por horas, por IP meterle, meterle incluso, el Wordpress que tiene, www.login.php o meterle tu un http password, que es una autenticación HTTP ¿sabéis lo que es? vale, cuando entra en la URL, antes de que os haga el login puro del aplicativo que hay un usuario, el http password, ¿vale? y hay un usuario para una carpeta protegida o sea, cuando vaya a entrar ahí, os va a pedir el propio navegador, pues pide un usuario en la contraseña y si entra ahí, que es una autenticación, así es del B, si entra ahí por ahí, entonces ¿cuándo va a salir? el login del formulario de acceso que sí, hay que un doble segmento de usuario en la contraseña pero vale, pero también depende de la información que tenga detrás si realmente hay información importante para ti, y crítica igual ese doble proceso de autenticación, te merezca la pena hacerle bueno, y os pongo aquí también, con esta presentación, os la puedo usar así, Rafa y la tenéis, os pongo aquí, de todas aquellas herramientas y referencias que he ido haciendo vale, en primer lugar, el tema de OWASP, ¿vale? el proyecto de desarrollo seguro de aplicaciones, vale, la web, OWASP.org, y luego W3AF, no lo he nombrado como tal, pero sí he nombrado lo de los escáner de vulnerabilidad bueno, vale, W3AF es un escáner de software libre y es un escáner de vulnerabilidad de web solamente hay que configurar y decirle qué tipo de pruebas queréis hacer contra vuestra aplicación web decirle cuál es el dominio o cuál es la URL del servidor web y automáticamente os hace un escáner de vulnerabilidad y os sacan en un reporte, que puede ser en text, en HTML, en HTML, en HTML, que depende si lo queréis nosotros, por ejemplo, utilizamos un jugador letra F nosotros hemos desarrollado sobre el jugador letra F, hemos desarrollado una herramienta que hace escaneos periódicos de vulnerabilidad de web aquí a dominio de nuestros clientes, vale y la salida de esos escáner son en formato de XML, porque lo tenemos normalizado y somos capaces luego de parsear ese documento y volcarlo como hacer datos para que el cliente pueda usar sus propios informes esa es la web luego el mixto, el mixto es el escáner de vulnerabilidad a nivel de host, a nivel de servidor web es decir, si la parte está actualizada, si es mental, si es SQL, PHP luego, Backtrack, que es una distribución Linux, que es para auditoría de seguridad, que es un montón de herramientas tanto para auditoría de seguridad a nivel de sistema y red, como a nivel web, que es lo que puede interesar y luego, en nombra varias veces aquello de base de datos de vulnerabilidades y es que, por suerte, porque gracias, existen página web como exploitDB, que tiene una base de datos inmensa de vulnerabilidades y de exploit para ciertos softwares, ciertas aplicaciones fijaros, esto, lo delicado puede llegar a ser o sea, esto, esta base de datos refleja tanto imaginaros, yo tengo el Wordpress, pues esto, esto va a reflejar en un momento dado, refleja tanto Wordpress 3.4, tiene vulnerabilidad en SQL Injection pero es que, en la misma tabla, hay una columna que pone exploit y te dice si hay ya o no hay un exploit disponible para eso y si lo hay, te dice dónde o cómo conseguirlo al final, fijaros esto, lo grave del asunto os lo digo, volviendo a los de servidor a la servidor de host si yo hago un mixto con dos servidor web y me dice que apache24 es vulnerable lo aseguro que, si lo voy a exploitDB, voy a encontrar al lado un script hecho en Ruby, en Perl, en Python, lo que sea que va a ser capaz de explotar esa vulnerabilidad de apache bueno, así es como funcionamos, o sea, lo que nos dedicamos a seguridad tanto si es para auditar la seguridad como para realizar un ataque real así es como funcionamos, o sea, buscamos el objetivo y miramos la tecnología que se usa y directamente nos vamos a la parte de vulnerabilidad hacia otros pasos, pero bueno, básicamente a los de la mano y luego, otra herramienta, he puesto la Punetics porque, es de pago, pero tiene una parte que es gratuita, que es un escáner de XSS ¿vale? de dos Scripky el motor Firmin y el Punetics es de las más fuertes que hay y de las más fiables y luego trae Arachni, Vega y Scripfish que son motores de vulnerabilidad de web, de escáner igual que VWD3F, pero bueno, he puesto VWD3F pero primero porque es todo el primero que yo use y bueno, ahora mismo el problema me gusta y este último Scripfish es de un proyecto de Google Red o sea que, tiene que ser bueno y casi toda la herramienta la voy a encontrar en Backtrack en la distribución esta que hay que lleva con la versión VWD3F que tiene tanto herramienta para seguridad sistema y herramienta de seguridad también ¿vale? me hubiese gustado me hubiese gustado he tenido bastante más tiempo pero ha sido una cosa cortita el miércoles de todas formas no se si los que están aquí pueden asistir o no pero bueno, el miércoles tenemos un taller de maquinético no se si los que están aquí este año pasado alguno el año pasado este año va a ser más práctico va a ser más de demostraciones, de laboratorios incluso estamos preparando a última hora hacer una especie de un concurso un juego en el que se pasan ciertas información y hay que conseguir responder una serie de cuestiones de seguridad está bastante detenido y se van a ver cositas de seguridad web no se si allí pueden asistir o no pueden algunos de los que están aquí irán y la gente te da uno porque le coincide con otro taller de llanco bueno, si lo vais a grabar bueno pues tenéis preguntas que te caen pregúntame por esa año si tenéis no ha quedado claro tengo yo una ¿cuánto tiempo necesitarían ellos? imagínate que ellos que ellos terminan con el ciclo ¿vale? evidentemente el ciclo no puede especializarlos a todos en todo eso es imposible entonces uno se tiene que poner después de que termina tiene que buscarse algún campo para especializarse ¿cuánto tiempo calculas tú que tendrían que invertir para especializarse en la parte esta de blindado web sin sacarse ninguna certificación? estamos hablando de tener un nivel asequible un ejemplo muy real yo yo no empecé por seguridad web yo no empecé por seguridad web yo no empecé por seguridad web yo era más de la parte de seguridad perimetral pero desde hace un año soy responsable del departamento de auditoría de seguridad tanto el sistema como el red como web yo para tener un nivel más o menos para decir bueno óptimo algo mínimo un año porque es que solamente el uso o sea llegar a usar esta herramienta de una forma que realmente te de resultados que sean realmente productivos en vez de interés hasta que empiezas a manejarlo puede pasar como son muchas herramientas que hay porque yo he comentado esta que hay aquí pero acceso libre hay muchas variaciones, hay otras que hacen todo tipo de cosas y luego también depende de si quiere seguir una metodología oficial o no que OWASP por ejemplo es una metodología que sea un proyecto libre pero una metodología oficial de hecho está muy tenida en cuenta en lo que hay en el ámbito de las profesionales de la perdón de la seguridad entonces nosotros cuando hacemos una auditoría de seguridad web depende del tiempo del que pongamos seguimos la metodología OWASP pero no la seguimos, es que seguimos una metodología como en cualquier ámbito lleva su tiempo porque hay que conocerlo, yo tengo ahí, si vamos a la mía Rafa, yo tengo la guía OWASP con pdf son tres de estas páginas, bueno, en el día solamente hay que echarle un ratillo para verlo y luego para entenderlo y para llevarlo a cabo pues entonces yo creo que calculo que mínimo un año, un año y de alguna forma hay que tener una dedicación plena a eso y otra cosita más, nosotros insistimos mucho en que en la autoformación, en el aprender a aprender y que ellos cuando acaben tienen que continuar formándose el blog que vosotros tenéis, Hacking Gaitico es una referencia nuestra, de hecho pues habrás visto que muchas veces ponemos noticias de las que sacáis allí y tal, no por haceros la pelota para que vengáis, que también, sino porque pensamos que es una fuente de referencia muy útil pero habrá más fuente, entonces te agradeceríamos pues que nos pudieran mandar las páginas web que tú tienes de referencia que imagino que las seguirás o bien por Twitter o mediante RSS y tal Sí, sobre todo Twitter, por Twitter sí con muchas cuentas que hacen como nosotros, los publicados que son artículos pero también, también es verdad que últimamente nos está costando, pues nada, o sea, también es verdad que al principio nos ha pasado mucho referencia de otros blogs que son muy conocidos, por ejemplo, los de S21SEC o de Informática 64, de Chema Alonso son muy conocidos, nosotros los hemos construido como referencia, pero gracias a Dios, gracias a Dios hemos llegado a un nivel en el que necesitamos muchas veces ya, otro tipo de referencia extranjera o sea, estamos suscritos a fuentes técnicas de revistas inglesas, revistas ademas, donde bueno, siempre vamos un paso por delante entonces nosotros muchos de los artículos que escribimos, pues son resultados de algún tutorial que hemos cogido en inglés de estas fuentes, de estas fuentes, y nosotras hemos puesto en marcha y hemos hecho nuestros propios pero bueno, si es verdad que, yo creo que Informática 64, S21SEC, ISPASEC, INUS Total yo creo que son un poco las referencias, pero también hay uno que me gusta mucho que es Seguridad y Redes la madre del chaval Alfonso, el de Sevilla, 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 el de Sevilla es muy bueno, la madre de Sevilla es muy bueno pues, si no te importa cuando me mandes esto, me da unas cuantas referencias para que ellos las tengan, ¿vale? pero también, hombre, la suerte hoy en día, yo desde hace 6 años que me dedico a esto, ahora sí cada vez más formación, que sea privada si hay cada vez más formación específica a nivel de Seguridad yo, la verdad es que siento de forma muy autodidacta incluso la certificación del hacking ético, fue descargarme la guía del examen en inglés y echarle ahí tiempo, y Google Traducto, y ya está y echarle mucho rato el día, de hecho, habría un compañero Pedro una cosa que os quería comentar y eso es tenemos una oferta formativa, el tema del curso de seguridad un modelo de análisis de seguridad y tenemos un técnico que venía para acá y yo lo iba a explicar esta suerte, por ejemplo, yo hace 6 años no lo tenía 6 años había un máster privado, de Sevilla y un set que compraba 6.000 euros y bueno, descarga un PDF y no va a ser más barato pero hoy en día sí, me da bastante más oferta y gracias a Dios nada es más específica porque, volviendo al principio de la violencia, seguridad informática o sea, tú no puedes ser, hoy en día no puedes ser muy especialista en la informática debes ser en seguridad pero, o seguridad perimetral, o seguridad web lo es algo más, a visiforense ahora con el tema de, una cosa que se va a pasar también comentado el tema de desarrollo de aplicaciones web cada vez más se tiende al tema de desarrollo para móviles para temas para móviles ya ha salido una rama de análisis informática mobile el curso, el curso de un, para mí también creo que es va a sacar un curso de análisis informática para iphone para aplicaciones en iphone lo quiero hacer, lo que entiendo que de aquí a poco tiempo la empresa, una de las auditorías que van a pedir es que esta aplicación que ellos llevan, que al final es una aplicación web que viene hecho con html5, entonces con el smartphone lo van a querer también a ubicar, lo van a querer también ver si el trafico sale cifrado, si sale cifrado, si se puede acceder, si no y por ahí el problema de los tiros también nivel de seguridad, en un tema móvil ahí no hay mucho mercado yo lo consiglio con respecto a la domenica al inicio de tu blog, estaba en Word & Word que cuál es lo que que tiene más vulnerabilidad o cuál es lo que tiene más seguridad mira, más seguridad si te puede decir conoceis Flori, Zopi Flori no te preocupéis, no lo conocíais hace 2 o 3 meses lo que pasa es que, hace 2 o 3 meses un cliente nos mandó a auditar su página web nos dijo que era un cms, nosotros no lo conocíamos pero ahora ya hemos visto que es muy seguro en cuanto a inseguridad, yo por ejemplo, el que hay trabajado si o Wordpress, a mi la impresión de que es bastante seguro te hablo, en los temas siempre hay que ver lo que hay es la seguridad del núcleo de Wordpress y otra cosa los plugins de terceros que te diga cualquiera de estas plugins o públicas y no saben la seguridad que quieren pero Wordpress yo entiendo que si luego, Blogspot, Blogspot es lo que he usado a bien poco y luego, Joomla, pues si, salen muchas vulnerabilidades pero es como todo, es que Joomla no ha usado el que tiene no se cuantos componentes, tiene un montón de... entonces, yo si consigo, a día de hoy todos los cms, su núcleo, su code son muy seguros o sea, hoy en día, tú te descargas la versión última la versión última, no sé si vaya por la 3 o no sé por cuál va te la descargas, hoy la instalas y, no sé, es muy difícil que te puedan vulnerar la web ahora, si la instalas hoy, pues hoy ya la instalas 50 componentes de que hay un formulario de contacto de no sé qué, además, si os dais cuenta los títicos actores de formulario de contacto son los que más vulnerabilidades tienen porque como tienen campos de entrada bueno, ya sea por XS, por XS, por XS, por XS son los que más tienen por el centro de los cms, suele ser bastante... y este que os comento, Blone, Blone Zope, es muy seguro es muy seguro ¿Algo más? bueno, pues antes de que te aplaudamos aparte de que estás invitado a la comida del jueves ellos hacen mañana un Perón lo hacéis, ¿no? yo creo que sí mañana va, lo va sí, pero podemos ir en el merendero este si te quieres venir a el Perón pues también... yo no lo sé, porque como tengo que terminar preparar... de todas formas... el Perón ya da igual que te vengas sobre la marcha que no y nada, y... un montón de gracias por estar aquí y porque siempre podemos contar contigo bueno, hemos quedado en este punto después de haber todas las... palabras y los riesgos que... lo que podríamos dar después por el desarrollo web pero hemos quedado en este punto que era... creo que también esta pregunta os la haréis, supongo que es... bueno, y realmente quién va a querer atacar mi web o qué puede tener mi aplicación web que pueda ser de internet para que la puedan arreglar como digo la pedida de las veces se tratan... esto es cuestión de... de suerte simplemente o de mala suerte por aquí simplemente, bueno a través de una... búsqueda en Google pues... buscando algún tipo de tecnología web se llega a... a buscar web simplemente es por eso ya sabéis que... Google tiene comandos que permiten que... aparte de que las búsquedas sean mucho más efectivas hay muchos de los comandos que se utilizan como técnica de Google Hacking Google Hacking es utilizar comandos tipo site file tipe url twitter todos esos comandos usarlos para... buscar webs que tengan una tecnología concreta o webs que tengan hecha en un CMS en concreto ¿vale? entonces tenemos esa posibilidad o... el peor de los casos y el caso menos común que sea un APT un APT es un ataque dirigido avanzado ya que... bueno... directamente por alguna razón nuestra... aplicación web nuestra página web es objetivo de... de un atacante de un grupo de atacantes o incluso de... muchas mafias organizadas ¿vale? son páginas web que... tienen muchísimo gráfico al final eso redunda en tema económico y se entienda un tal en que... una web sea competencia de otra existe... detrás de eso hay un... un underground muy... muy fuerte y hay muchas mafias y muchos foros en el subesuelo que llaman donde se... se venden se venden herramientas se venden escritas automatizadas son capaces de... hacer una denigación de servicio ¿vale? y eso ya son porque la... son la APT y ahí si es verdad que... ahí tenemos... si tenemos pocos que hacer si es verdad que estamos... estamos expuestos a que bueno... hacia un ataque dirigido a no ser que nosotros tengamos o hayamos tenido en cuenta todas esas... contramedidas que hemos estado viendo antes pues... vamos a tener... difícil el que no nos pueda... eh... atacar la... la web el... el caso es que el Google Hacking en... en un entorno real puedo asegurar que... no solamente Google Hacking sino Google Hacking Bing Hacking o el Shotgun que es otro buscador que hay de recursos son... herramientas que se usan o sea... hay una primera fase que cualquier atacante que ya sea por APT o sea... por... mala suerte que ha llegado a vuestra web eh... va a usar... va a usar ese tipo de técnica para... buscar... tecnologías que se usan en vuestra web urls que no se publican pero que mediante técnicas de... de spidering o de crowding pueden sacar... vale... a buscar donde hay popularios donde hay... archivos... de mucho dominio podéis... bueno... podéis sorprender de la cantidad de dominio que guardan en su alojamiento web guardan... ficheros de configuración antiguos de... cualquier tipo de software que han instalado nosotros... nosotros en el 2D de hacking ético tenemos... un... artículo... de... de... de Google Hacking que es... buscando centralita... Asterix... vale... a través de... de... FreePBX aquí hicimos... una... una búsqueda... y lo que hacíamos era buscar... paneles de administración... del FreePBX es... un panel de administración web... que lo que hace es controlar... una centralita... OIP... de Asterix... bueno... como a través de Google... haciendo búsquedas... muy concretas... llegábamos... al panel de administración... del... del FreePBX... pero no sólo eso... sino que... en alguna de las instalaciones... se dejaba... un fichero... de... un fichero... de registro... donde... lo que era el usuario... de otras... que se había introducido... eso... es un... volviendo al tema... del Miss Configuration... que es... que no se... no se tiene en cuenta... que se queda... una configuración... por defecto... o se quedan... rastros... de la instalación... sabéis que... porque... por el FreePB... vosotros... en vuestro dominio... podéis buscar... si... en vuestro dominio... hay... páginas web... que sean... extensión... BAK... cualquier tipo de fichero... o el punto INC... que son... muchos... muchos desarrolladores... utilizan... el punto INC... para que sea... el include... de... la instalación... o el punto ORG... eso... pero así... podéis encontrar... el dominio... normalmente... el punto ORG... son... ficheros antiguos... de configuraciones... anteriores... y... muchas veces... tendréis llevar... la mano a la cabeza... de ver... cómo... abre... el plano... abre... el suelo de reseña... del... del panel de dominio... o de... eh... me pregunta... eso... eso se hace... eso para... eso no se puede... que eso no se indese... el reductor... si... con el robot... el robot... el robot... y los... indexa... el problema es que... el robot... lo que existe... son... digo nosotros... por un lado... atacantes... y nosotros... los... los que hacemos... auditorial web... lo usamos... precisamente... para ver... que es lo que quiere ocultar... el... el dominio... entiendes... la... es... es un arma de doble filo... por un lado... tú como administrador... de la web... haces muy bien... es decir... que google... o que los buscadores... no indexen... tarra... lo que sea... pero por otro lado... a mí ya me ha ahorrado... el paso de hacer... un crawling... o un spider... buscando url... que sean posibles... de admin... de password... porque... lo primero que hago... es irme ver... el robot.tc... vale... entonces... además de... o quizá... una... una... una opción u otra... aparte del index... de que los indexen... también... a través de lo que hemos visto... antes de los ficheros... de Apache... el htaccess... también puedes controlar el acceso... pero claro... tengo en cuenta... que al decirme... no hay indexen... yo me voy a... robot.txt... y ya veo que tiene... barra admin... va a ser lo primero... que voy a intentar atacar... voy a coger ciertas herramientas... y voy a intentar... a ver si... por fuerza bruta... voy a coger un dici... en aquel de palabras... que tengo... se lo voy a meter... depende de lo que hay detrás... cuando tienen... barra admin... lo primero que es lo que hace... es... por ejemplo... barra admin... si el robot.txt... lo primero que va a ver... es lo que hace... muchas veces... si no os puedo arreglar... si no os habéis configurado... el servidor web... lo que te hace... es un... pad... un pad... un pad... y cxs Funes... un pad... es que tenues una... con el padre... por ejemplo... la directiva... oportuna... apache... dirás... un secretario... un padre... tirado... un бл... ahí... en la directiva... apache... si permite... no permite... Es parecido al tema de la indexación de los buscadores, pero en este caso que muestre el contenido de ciertas carpetas. Si tú pones barra admin y ahí no hay un index.html esperando o un index.html esperando, el con naturaleza de seguridad web te va a responder con el contenido de esa carpeta. Bueno, salvo que tú en directiva de Apache le digas que no hará eso. Entonces, aparte de lo que ya hemos comentado de que hace que el silla local de que no hay indexen, también a través de las reglas sencillas de htaccess, podría decirle directamente que no se accede a esta URL salvo que sea o a una hora en concreto, o sea, una franja horaria en concreto, o desde una IP en concreto. ¿Vale? Si lo utiliza a las dos. O a las dos. O sea, si tú le dices, mira, de las 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana, aquí no va a entrar nadie más digital que esto, por ejemplo. Pues no se puede entrar. Pero es que no es solo eso, sino que digo que solamente se puede entrar desde esta IP. O bien, porque esa IP pública estática... No, bueno. Me despele a la corte de robos y la red de htc. Sí, sí, no, porque tienes que ponerlo todo. Porque uno lo que hace es que Google o Bing o el trabajador no te indexa esos recursos, y otro... Si haces eso, el problema es que el atacante te lo va a mirar. Lo digo yo porque yo es lo primero que hago. O sea, yo cuando voy a una página web, lo primero que hago es poner la voz de htc. Porque cuando tú quieras ocultar algo, algo tendrás. ¿Correcto? Entonces, a ese, como tú no tienes otra forma de desaplicarle ese privilegio a buscadores, de lindirse en un recurso, no tienes otra forma de hacerlo, pues bueno, ya que van a saber que está ese recurso controlador, ¿vale? Con una medida de acceso. Por hora, por IP... Mételes incluso... El Wordpress que tiene, www.login.php, pues metes tú un http password, que es una autenticación http. ¿Sabes lo que es? Vale, cuando entra en la URL, antes de que os haga el login puro del aplicativo, que hay un usuario, el http password, ¿vale? Y hay un usuario para una carpeta protegida. O sea, cuando vayas a entrar ahí, os va a pedir, el propio navegador, os pide un usuario en la contraseña. Y si entráis ahí, que es una autenticación, así es del B, si entráis por ahí, entonces, ¿cuándo va a salir el login del formulario de acceso? Que sí, hay que dos veces meter usuario en la contraseña. Bueno, vale, pero también depende de la información que tengas detrás. Si realmente hay información importante para ti, y crítica, igual ese doble proceso de autenticación, te medica la pena hacerlo. ¿Vale? Y os pongo aquí también, con esta presentación, os la puedo usar así, Rafa, y la tenéis. Os pongo aquí, de todas aquellas herramientas y referencias que he ido haciendo, ¿vale? En primer lugar, el tema de OWASP, ¿vale? Acordaros que es el proyecto este abierto de desarrollo seguro de aplicaciones, la web, OWASP.org. Y luego, W3AF, no lo he nombrado como tal, pero sí he nombrado lo de la escáner de vulnerabilidad. W3AF es un escáner de software libre y es un escáner de vulnerabilidad de web. Solamente hay que configurar y decirle qué tipo de pruebas queréis hacer contra vuestra aplicación web, decirle cuál es el dominio o cuál es la URL del servidor web, y automáticamente os hace un escáner de vulnerabilidad. Y os saca en un reporte, que puede ser un técnico, un HTML, un HTML, un HTML, que depende si lo queréis. Nosotros, por ejemplo, utilizamos W3AF. Nosotros hemos desarrollado sobre W3AF, hemos desarrollado una herramienta que hace escáneros periódicos de vulnerabilidad de web a dominio de nuestros clientes. Y la salida de esos escáneres son en formato de XML, porque lo tenemos normalizado y somos capaces luego de parsear ese documento y volcarlo como hace rato, para que el cliente pueda hacer todos sus propios informes. Esa es la web. Luego el NICTO, el NICTO es el escáner de vulnerabilidad a nivel de host, a nivel de servidor web, es decir, si la parte está actualizada, si es mental, si hay SQL, PHP. Luego Backtrack, que es una distribución Linux, que es para auditoría de seguridad, que es un montón de herramientas, tanto para auditoría de seguridad a nivel de sistema y red, como a nivel web, que es lo más interesante. Y luego, he nombrado varias veces aquello de base de datos de vulnerabilidad, y es que, por suerte, porque gracias, existen página web como exploitDB, que tiene una base de datos inmensa de vulnerabilidades y de exploit para ciertos softwares, ciertas aplicaciones. Fijaros, esto, lo delicado puede llegar a ser. O sea, esto, esta base de datos refleja tanto. Imaginaos, yo tengo Wordpress, esto va a reflejar en un momento dado, refleja tanto. Wordpress 3.4 tiene vulnerabilidad en SQL Injection, pero es que en la misma tabla, hay una columna que pone exploit, y te dice si hay ya o no hay un exploit disponible para eso. Y si lo hay, te dice dónde o cómo conseguirlo. O sea, al final, fijaros esto, lo grave del asunto. Os lo digo, volviendo a lo del servidor de host, si yo hago un mixto con dos servidores web, me dice que Apache 2.4 es vulnerable, o aseguro que, si lo voy a exploitDB, voy a encontrar al lado, un script hecho en Ruby, en Perl, en Python, lo que sea, que va a ser capaz de explotar esa vulnerabilidad de Apache. ¿Vale? Y así es como funcionamos. O sea, lo que nos dedicamos a seguridad, tanto si es para auditar la seguridad, como para realizar un ataque real, así es como funcionamos. O sea, buscamos los objetivos, miramos la tecnología que se usa, y directamente nos vamos a la parte de vulnerabilidad, hacia otros pasos, pero bueno, básicamente es donde vamos. Y luego, otra herramienta, he puesto a Punetics, porque es de pago, pero tiene una parte que es gratuita, que es un scanner de XS. ¿Vale? Entonces, el motor firme de Punetics, es de las más fuertes que hay, y de las más fiables. Luego hay Arachne, Vega y Skipfish, que son motores de vulnerabilidad de web, de escáner, igual que VWD3F, pero bueno, he puesto VWD3F, pero primero, porque esto es el primero que yo usé, y bueno, para mí no me gusta. Este último Skipfish, es de un proyecto de VWD3F. Tiene que ser, bueno. Y casi toda la herramienta, la voy a encontrar en Backtrack, en la distribución esta que hay, llevamos la versión 5 de VWD3F, y tiene tanto herramienta para seguridad sistema, BREAD, y herramienta de seguridad BREAD. ¿Vale? Bueno. Me hubiese gustado, había tenido bastante más tiempo, pero ha sido una cosa cortita. El Mierpla, de todas formas, no sé si los que están aquí pueden asistir o no, pero bueno, el Mierpla tenemos un taller de la quiméticos, no sé si los que estoy aquí, este año pasado, algún... el año pasado, este año va a ser más práctico, va a ser más de demostraciones, de laboratorios, incluso estamos preparando, a última hora, hacer una especie de un... concurso, un juego, en el que se pasan ciertas información, y hay que conseguir, pues, responder una serie de... de cuestiones de seguridad. Vamos a estar bastante detenido, y se van a ver cositas de seguridad web. Digo, pues sí, no sé si alguien puede asistir o no puede, pero bueno, le pueden asistir. Algunos de los que están aquí irán, y la gente te da uno porque le coincide con otro taller. De llamo. De llamo. De forma, si lo vais a grabar, lo... Bueno, pues, tenéis preguntas que le caen, preguntadme, si tenéis... ¿Os ha quedado claro? Tenéis una. Tenéis una. ¿Cuánto tiempo necesitarían ellos? Eh... Imagínate que ellos... que ellos terminan con el ciclo, ¿vale? Eh... Evidentemente, el ciclo no puede especializarlos a todos en todo. Eso es imposible. Entonces, uno se tiene que poner... Después de que termina, tiene que buscarse algún campo para especializarse. ¿Cuánto tiempo calculas tú que tendrían que invertir para especializarse en la parte esta de blindado web sin sacarse ninguna certificación? Estamos hablando de tener un nivel asequible. Mira, te voy a poner un ejemplo muy real, que es lo mío. Yo... yo no empecé por seguridad web. Yo no era más de... el sistema, y sobre todo de más de redes. Yo era más... cuando llevo más... aparte de seguridad perimetral, pero desde hace un año, como... soy responsable del departamento de auditoría de seguridad, tanto de sistemas como de redes como web. Yo, para tener un nivel más o menos... para decir, bueno... óptimo, algo... mínimo un año. Un año mínimo. Porque... es que nada más que solamente... el uso... o sea... llegar a usar esta herramienta de una forma que realmente te dé resultados que sean realmente productivos, que sean de interés, hasta que... empiezan a manejarlo, pueden pasar... un que otro mes, ¿no? Como son muchas herramientas las que hay, porque... yo he comentado a esta que es aquí, pero... acceso volvible... hay muchas variaciones, hay otras que hacen todo tipo de cosas... y luego también... que depende de si quiere decir una metodología... oficial o no. Que OWASP, por ejemplo, es una metodología, aunque sea... un proyecto libre, pero es una metodología oficial. De hecho, está muy tenida en cuenta en lo que es el ámbito de las profesionales de... de... de la... perdón... de la seguridad. Entonces... nosotros, cuando hacemos una auditoría de seguridad web, depende del tipo del que pongamos, seguimos la metodología OWASP, pero la seguimos. Es decir, seguimos la misma metodología como en cualquier ámbito lleva su tiempo. Porque hay que conocerlo... yo tengo ahí, si vamos a la mía Rafa, yo tengo la guía OWASP, en PDF, son 30 páginas. Bueno, en el día solamente de OWASP, en la página, hay que echarle un ratillo para leerlo, y luego para entenderlo, y para llevarlo a cabo, pues... entonces, yo calculo que mínimo un año. Un año, y también hay una forma de tener una dedicación plena a eso. y otra cosita más. Eh... nosotros insistimos mucho en que... en la autoformación, en el aprender a aprender, y que ellos cuando acaben tienen que... que continuar formándose. El blog que vosotros tenéis, eh... Hacking Gaitico, es una referencia nuestra, de hecho, pues... habrás visto que muchas veces ponemos noticias de las que sacáis allí y tal, eh... no por haceros la... la pelota para que vengáis, si... que también, si... sino porque... pensamos que es una... fuente de referencia muy útil, pero... mmm... habrá más fuentes, entonces, te... agradeceríamos... pues que nos pudieran mandar las páginas web que tú... tienes de referencia, que imagino que las seguirás o bien por Twitter, o mediante RSS y tal... Sí, sobre todo... Twitter. Por Twitter, sí, con muchas cuentas que... hacen como nosotros, no publican lo que son... son artículos. También es verdad que últimamente nos está costando... no por nada, o sea, también es verdad que al principio nos pasamos mucho en referencia de otros blogs que son muy conocidos, por ejemplo, de S21e, o de Informática 64, de Chema Alonso, son muy conocidos. Nosotros, los hemos construido como referencia, pero... gracias a Dios, gracias a Dios, hemos llegado a un nivel en el que necesitamos muchas veces ya... otro tipo de referencia extranjera, o sea, estamos suscritos a fuentes técnicas de revistas inglesas, revistas alemanas, donde bueno, siempre vamos un paso por delante. Entonces nosotros, muchos de los artículos que escribimos, pues... son resultados, de a lo mejor, algún tutorial que hemos copido en inglés, de estas fuentes, nosotras hemos puesto en marcha, y hemos hecho nuestro propio... Pero bueno, si es verdad que, yo creo que Informática 64, S21e, Dispase, Inus Total, yo creo que son un poco la referencia... Luego también hay uno que me gusta mucho que es Seguridad y Redes, ¿vale? Nada más el chaval Alfonso, el de Sevilla, que yo creo que es, muy bueno, además de... Pues, si no te importa, cuando me mandes esto, me da unas cuantas referencias, para que ellos las tengan, ¿vale? Luego también, hombre, una... La suerte hoy en día, claro, yo, desde hace seis años que me dedico a esto, ahora sí cada vez más formación, que sea privada, sí hay cada vez más formación específica a nivel de Seguridad. Yo, lo agradezco, de forma muy... muy autodidacta, incluso la certificación del hacking ético, fue de cargarme la guía del examen con mi pleno, y echarle ahí, tiempo, y Google Traductor, y... y ya está, y echarle mucho plato. En día, de hecho, ahora viene un compañero Pedro, una cosa que yo quería comentar, y eso es, tenemos una oferta formativa, en el tema de, el curso de seguridad, o de analista de seguridad, y tenemos un jurídico, que, ahora, se fue a Pedro, que ahora venía para acá, y yo lo iba a aplicar. Esta suerte, por ejemplo, yo, hace seis años, no lo tenía. En ese año, había un parter privado, donde se vestía un set, que compraba 6.000 euros, y, bueno, descalgo el PDF, y, bueno, va a ser más barato. Pero, hoy en día, sí, más, bastante, más, y gracias a Dios, un parter más específico, porque, volviendo al principio, de la ponencia, seguridad informática, o sea, uno puede ser, hoy en día, no puede ser, una especialización informática, seguridad, pero, seguridad perimetral, seguridad web, algo más, análisis forense, ahora, con el tema de, una cosa que se me ha pasado, también comentado, el tema de desarrollo de aplicaciones web, cada vez más, se tiende al tema, del desarrollo para, para móviles, ¿no?, para temas marco, y eso, ya ha salido una rama, de análisis forense mobile, ¿verdad?, el curso, el curso, de un, para mí, creo que es, va a sacar un curso, de análisis forense para iphone, para aplicaciones en iphone, lo que quiero hacer, lo que pasa es que, yo le doy un procedimiento, uno basado primero en python, luego, luego en el propio, saber que funciona iphone, lo que quiero hacer, porque entiendo, que de aquí a poco tiempo, la empresa, una de las autoridades que van a pedir, que esa aplicación, que ellos llevan, que al final, es una aplicación web, que lo he hecho con html5, lo he hecho con el smartphone, lo van a querer también a ubicar, lo van a querer también ver, si el tráfico sale cifrado, si lo sale cifrado, si se puede acceder, si no, y, por ahí hay problema de los tiros, un nivel de seguridad, un tema mobile, de ahí no va a haber mucho, mucho mercado. Hay otro consejo, respecto a los dos meses, el dicho de tu blog, estaba en cuatro, cuatro, porque cuáles de los que tienen más vulnerabilidad, o cuáles de los que tienen más seguridad, o cuáles de los que tienen más seguridad, un cliente, que nos mandó a auditar su página web, lo dijo que era un cms, nosotros no lo conocíamos, pero, ahora ya, hemos visto que es muy seguro, se llama Floney, Floney Zap, es un cms, es una wordpress, y es muy seguro. En cuanto a seguridad, yo por ejemplo, el que me ha trabajado, si o wordpress, a mí la impresión, de que es bastante seguro, ya hablo, en los cms siempre hay que ver, lo que hay es la seguridad, del núcleo, de wordpress, y otra cosa, los plugins de terceros, que te diga cualquiera, hay casi un plugin, un unica, y no sabe la seguridad que quiere, pero wordpress, lo entiendo que si, y luego, el blogspot, lo he usado a mí un poco, y luego, Joomla, pues si, salen muchas vulnerabilidades, pero, es como todo, Joomla no ha usado, el que tiene no se cuantos componentes, tiene un montón de, entonces, yo si consigo, a día de hoy, todos los cms, su núcleo, su code, son muy seguros, o sea, hoy en día, tú te descargas, la versión última, no sé si vaya por la 3, o no sé por cual va, la descarga, hoy la instalas, y, no sé, es muy difícil, que te puedan, vulnerar la, la web, vale, ahora, si la instalas hoy, pues ya la instalas, mmm, 50 componentes, de que informar, y contactos, de no sé que, si os dais cuenta, los títicos actores, de fonduras de contacto, son los que más unidades tienen, porque como tienen, campos de entrada, bueno, ya sea por xs, por xs, por xs, por xs, por xs, suele ser bastante, y este que os comento, flore, flore zope, es muy seguro, es muy seguro, es muy seguro, algo más, bueno, pues antes de que te, aplaudamos, aparte de que estás invitado, a la comida del, el jueves, ellos hacen mañana, un perol, lo hacéis, no? yo creo que sí, si, pero podemos, en el mirandero este, si, si te quieres venir a, el perol, pues también, de todas formas, el perol, da igual, que te vengas, sobre la marcha que no, y nada, y, un montón de, gracias, por estar aquí, y porque siempre, podemos contar contigo, gracias.